en una plaza, en un área verde, y que gracias a Dios es grabado por vecinos que se mantuvieron en el lugar y grabaron todo este incidente. Miren ustedes esta agresión que sufrió este señor, este ciudadano, por parte de dos sujetos que tienen un agravante. No son efectivos policiales, son funcionarios públicos que están en esta situación delictiva, ampliamente cuestionada por este accionar de estas personas. Vamos a compartir con ustedes este video y usted también saca sus propias conclusiones con respecto al accionar de estos efectivos policiales. No lo sé, es lo que estamos averiguando, que es lo que dice, que son policías y no muestran sus credenciales. ¿Quiénes son? Mi plata me quitaron. ¿Ah? Mi plata me quitaron. La placa, la placa, no está la placa. 22, 62. ¿La han sacado o no la han sacado? La sacaron, es que no está la policía. Y el director de la FESC en Santa Cruz, el coronel Cosío, se pronunció sobre este hecho delictivo que ya está confirmado que son dos efectivos policiales. Estamos hablando del policía Salomón Salet y también de un policía con antecedentes en el país. Es un caso muy sonado de robo de vehículos. El capitán Javier Alberti Uzqueda, quien tenemos entendido, vamos a confirmar, acaba de ser aprendido en la ciudad de La Paz y que es parte de esta investigación. El coronel Cosío de la FESC ha confirmado que se ha abierto una investigación seria con respecto al presunto delito de robo agravado contra ambos efectivos policiales. El procedimiento fuese con respecto, como usted manifiesta, estaría siendo asignado al caso del ciudadano mencionado. El procedimiento no ha sido con respecto, por eso es que se ha abierto un caso de oficio y se está investigando por el delito de robo agravado. Es clara la figura jurídica en la cual el accionar de este ciudadano no ha sido el con respecto. Y de acuerdo a los videos que se observan, evidentemente estaban sometiendo a una persona. Hasta la fecha, la supuesta víctima, ese ciudadano no se ha personado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se van a tomar las declaraciones correspondientes en base al artículo 102 y será en 48 horas que en la vía disciplinaria administrativa se dé una resolución en base a los elementos de convicción que presente la Fiscalía Departamental y la DDP. Vamos en vivo y en directo con respecto a este tema que ha causado mucha conmoción y también alarma, ¿no? Que efectivos policiales están involucrados en este hecho. Vamos con el fiscal del caso, por favor, sobre la aprehensión en estos momentos del segundo efectivo policial involucrado en este hecho delictivo. ...delictivo. ...que he referido sobre... ...está circulando. Doctor, ya se sabe de que el capitán Javier... ...en este caso Javier Alberti está detenido en la ciudad de La Paz. Me han confirmado que sí. Entonces, ya ese es otro... Son dos las personas denunciadas, pero los hechos son... Y quiero investigar lo diferente, si es el término. Entonces, ya cuando llegue el señor, me tomaré su declaración y vamos a analizar referente a él. Ahorita solamente me llama... ...y no ha aparecido ni testigo ni víctima. Pero como le digo, por la verdad material, me estoy refiriendo al video que apareció, pidiendo y diciendo que había sido robado. ¿Qué va a caer del Ministerio Público? En este caso, mi solicitud de imputación es detención preventiva por 90 días. ¿Qué delito? El delito de robo agravado. Estas son las palabras del fiscal Julio César Porra, manifestando que está ingresando ya a la audiencia de medidas cautelares en contra del capitán. En este caso, Salomón... ...el Palacio de Justicia en el... ...javier Alberti. Ha sido detenido en la ciudad de La Paz y en las próximas horas sería trasladado hasta Santa Cruz, también para que sea sometido a audiencias de medidas cautelares. Muchas gracias, Alberto. Entonces, se confirma la aprehensión ya de los dos efectivos policiales involucrados en este hecho delictivo contra un ciudadano en un video que se viralizó el fin de semana. Estamos hablando del policía Salomón Salet y también el capitán Javier Alberti Usqueda, quien acaba de ser aprehendido en la ciudad de La Paz. Alberto, ¿qué otra información también se maneja? ¿Qué pasa con la víctima? La población pide justicia, pide que se esclarezca esto, que se presente a estos policías involucrados ante la opinión pública, que se dé la cara, ¿no? Porque a otro ciudadano común y corriente, como si nada, le ponen su letrerito acá, todos sus antecedentes, y con estos efectivos que tienen un agravante a ser funcionarios públicos, que el Estado le paga su sueldo, al parecer no pasa nada, o más bien se lo protege. Entonces, son hechos que debe la población tomar en cuenta con respecto al accionar, primero, el Ministerio Público, que ya tiene conocimiento del caso, y segundo, de que los jueces también tomen acciones pertinentes, haciendo cumplir la ley, en este caso, el delito de robo agravado. Bueno, el fiscal ya confirmó prácticamente estas dos aprehensiones, el que estaba siendo cautelado, el policía Salet, y también seguramente va a correr la misma suerte el capitán Alberti, que tiene muchos antecedentes, ¿no, Alberto? Así es, Carlos, indicarle que el fiscal ha manifestado de que la víctima aún no se ha personado para poder realizar lo que es la denuncia. El fiscal está a la espera de que esta persona pueda personarse para poder tomarle su declaración. Ha manifestado que también luego la audiencia se va a hacer una pericia en el lugar de los hechos, en este caso, en el lugar donde sucedieron. Supuestamente esta persona estaba siendo robada por estos dos efectivos policiales. Indicarle también, Carlos, que en este caso el capitán Alberti llegó con una custodia policial muy fuerte hasta el Palacio de Justicia. Él ha sido custodiado. Él no ha brindado ninguna declaración a la prensa. Él se encuentra en este momento a la espera de que se haya manifestado, de que en próximos minutos también ya va a iniciar lo que es esta audiencia. Y están a la espera de que el capitán Alberti se haya traído hasta la ciudad de Santa Cruz para poder también tomarle sus declaraciones y poder ser llevado a un juez para su audiencia de medidas cautelares. Gracias, Alberto, con esta información. Desde el lugar de los hechos, en este caso, el Palacio de Justicia. Hay algunos problemitas ahí por la social de Internet, pero estamos en el lugar informando. Esto último que se ha conocido, que tanto el capitán Alberti como el policía Salet ya están en poder de la policía. El primero estaba siendo cautelado, una audiencia para que responda por este delito de robo agravado. Y seguramente el capitán Alberti también va a ser traído a Santa Cruz por parte de las autoridades policiales para que respondan ante la justicia. Vamos a ir con más detalles de esta información y vamos a hablar del policía Edman Lara, también capitán, ¿no? Capitán, que es llamado así, ¿no? Por sus buenas acciones, lamentablemente involucrado en hechos donde ahora lo llevan a tener algunos procesos disciplinarios, pero es conocido como el buen policía. Él dio detalles sobre la conducta de dos de sus camaradas ahora involucrados. Él dice que tienen antecedentes, que tienen mal comportamiento. El capitán Alberti identificó a ambos, ayudando en las redes sociales a esclarecer, porque ustedes ven en este video que dice el vecino que grabó, de que eran policías y no se conocía muy bien, así se acierta, si esto efectivamente era verdad. El capitán manifestó, informó, que el capitán Alberti tiene antecedentes de subteniente cuando fue recluido en Palmazola por tráfico de sustancias controladas, salió y volvió a la policía donde en el 2022 fue recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz por estar involucrado en robo de vehículos. Volvió a salir y nuevamente se reincorporó a la policía. El capitán denunció que el capitán Javier Alberti es un recaudador de los altos mandos policiales y por eso lo están protegiendo cuando yo debió estar dado de baja. Vamos a escuchar estos antecedentes que dio a conocer el capitán Edman Lara. Hay malos policías, malos elementos que en lugar de proteger a la sociedad se están dedicando a delinquir. Y lo peor de todo es que son protegidos por el propio alto mando policial. El capitán Alberti Usqueda es otro de los cómplices, no cómplices, autor de este hecho, autor material. Porque se ven imágenes, el que está vestido de blanco es el capitán Javier Alberti Usqueda y el otro es el capitán Salomón Salec Avaroma. Es lamentable como este capitán ha estado destinado en La Paz, ha venido acá a Santa Cruz a cometer robos agravados. Al ser descubiertos, al ser filmados, huyen como cobarde sin dar la cara. Si hubiese sido un operativo, se hubiesen quedado a dar la cara y a explicar qué operativo estaban haciendo. Hayan salido a delinquir. El capitán Alberti tiene ya antecedentes desde subteniente. Ha sido recluido en el penal de Palmazola por tráfico de sustancias controladas. Ha salido, se ha reincorporado a la policía, ha vuelto a su curso. Ha ascendido al grado de capitán. Lo ha denunciado públicamente y el señor ministro del gobierno lo ha presentado a él y ha sido recluido en el penal de Palmazola, el penal de San Pedro, perdón. No hace mucho ha salido, se ha reincorporado nuevamente a la policía y ahora nos sorprendemos viéndolo cometiendo atracos acá en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué lo protegen? ¿Será porque es un recaudador? ¿Porque recauda dinero sucio de la corrupción? ¿Será que es por eso? Es un recaudador del alto mando. Recauda dinero sucio. Alberti, como vamos a decir así comúnmente, Alberti es múltiple. Se dedica a todo. Y hace mucho tiempo ya, capitán Alberti, deberías haberte ido de la institución. Estás haciendo daño a la policía. Miren ustedes, ¿no? Unas joyitas, ambos efectivos policiales, que ahora ya van directo a la calle, ¿no? A delinquir. Tienen muchos antecedentes y seguramente el Ministerio Público y también el juez asignado al caso deben tomar en cuenta para enviarlos adentro, ¿no? Donde deberían estar por estos hechos lamentables, bochornosos, delictivos, que gracias a Dios un vecino lo grabó y se han viralizado y donde el pueblo pide justicia. Vamos a seguir con el tema porque el primero en ser aprendido por parte de la policía es el policía Salomón Salet, que esta mañana fue presentado ante un juez cautelar. El capitán Salomón Salet estuvo a la espera de su audiencia cautelar, acusado del delito de robo agravado junto al capitán Javier Alberti, que hace instantes se ha confirmado de que también ya fue aprendido en la ciudad de La Paz y va a ser trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz para que también responda ante la justicia. La audiencia cautelar está prevista o ya se lleva en estos momentos y se espera de que, según el Ministerio Público, ambos involucrados, en este caso Javier Salet o más bien Salomón Salet, pueda ser enviado preventivamente hasta el penal de Palma Sola. Y precisamente vamos a escuchar al fiscal Julio César Porras, asignado al caso, quien está pidiendo la detención preventiva para el policía Salomón Salet, involucrado en este robo agravado a un transeúnte el fin de semana. Entonces vamos a esperar, tenemos una hora y sobre eso vamos a entrar a la audiencia cautelar. Doctor, como he estado desde hace unas cuatro horas en audiencia, no tengo conocimiento todavía, entonces no me ha pasado algún reporte. ¿Contra ellos, doctor, cuál es la imputación que se está presentando? Es el delito de robo agravado. Robo agravado y va en el que participan más de dos personas. El video está claramente de que hay dos personas participando y con una persona reducida. ¿Se le ha tomado declaración? ¿Qué dice esta persona, Capitán Salet? Ha llegado el derecho constitucional de guardar silencio, entonces estimo que en su defensa material, en audiencia, lo dirá. ¿El Ministerio Público qué está solicitando? Está solicitando la detención preventiva de 90 días, no tenemos todavía documentación, ahorita me acaban de pasar documentación que tiene, arraigadora, pero tengo que analizarla. ¿El mismo delito sería contra esta persona, Alberto, y no? Comentarles de que no se ha personado la víctima, no hay ni testigo, pero después de la audiencia vamos a constituirnos al lugar del hecho, donde también vamos a hacer algunas entrevistas, si es el término, con testigo, para que con eso podamos avanzar. ¿Las imágenes son contundentes? A eso nos vamos, en la verdad material, eso le llamamos como Ministerio Público la verdad material, entonces por eso la policía de oficio llegó a denunciar y se activó el presente proceso. Y en el video dicen que se llevó su billetera, ¿no? La víctima, doctor. Efectivamente, por eso como le digo, la verdad material es que dice que se le llegó a sustraer, es por eso que se ha llegado a tipificar el delito de robo agravado. Vamos a dar la paz sobre este tema, nuestro compañero de trabajo, Marcelo Lobo, estamos en vivo y en directo, nos va a dar mayores detalles sobre la aprehensión y que él nos confirme del capitán Javier Alberti, quien está seriamente involucrado en este tema. Marcelo, por favor, ¿es cierto se confirma la aprehensión del capitán Alberti involucrado en este video viralizado de robo agravado contra un transeúnte y en compañía del policía Salomón Salé? Por favor, usted nos confirma, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El capitán Javier Alberti tomando en cuenta que él tenía un destino laboral aquí en la sede de gobierno y lo poco que hemos podido confirmar y verificar, Carlos, es que luego de la aprehensión se lo está procediendo a trasladar a la ciudad de Santa Cruz porque en esa jurisdicción es donde se ha abierto la investigación por robo agravado a nivel del Ministerio Público, Carlos. Bueno, esa es la información que podemos brindar a esta hora de la tarde. Hemos podido verificar algunos datos con fuentes policiales y ellos nos han dicho que ha sido la FELCC a través de efectivos de inteligencia, los grupos de inteligencia ahora obviamente que operan, quienes han procedido a la aprehensión del capitán Javier Alberti para posteriormente ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz, donde este proceso está aperturado, Carlos. ¿Alguna consulta? Sí, Marcelo. Quiero consultarle en qué circunstancias habría sido aprendido el capitán Alberti. ¿Tiene usted conocimiento de eso? ¿Algún detalle? ¿Por qué? Porque si cometió este delito el fin de semana, al parecer como si nada estaba trabajando nuevamente en su destino, que es el Departamento de la Paz. ¿Qué se conoce de las circunstancias? ¿Cómo se logra detener al capitán Alberti, por favor? Carlos, no tenemos un detalle preciso de las circunstancias y el lugar donde fue aprendido el oficial de policía. Sin embargo, se conoce que él cumplía funciones en las dependencias del distrito policial número 2 en la zona de San Pedro. Al parecer habría sido aprendido en ese lugar, pero eso no es una información confirmada, es algo extraoficial, que ya vamos a ir aclarándole a la población. A medida que vayan pasando las horas, Carlos, vamos a tener información más oficial de jefes policiales, de repente como de la PELCC o del Comando General de la Policía. Vamos a recordar, Carlos, como un antecedente de este oficial de policía, capitán Javier Alberti, que él ya estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, en un proceso que se le inició por el robo de un vehículo que habría sido reportado como robado en la República de Chile. Estuvo, si no me equivoco, un poco más de un mes detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro y luego volvió a salir y ya en estas últimas horas se ha conocido ese video, se ha viralizado donde le roban sus pertenencias a un transeúnte en la ciudad de Santa Cruz. Sí, Marcelo, si hablamos de antecedentes, está confirmado que tiene mucha tela, mucho recorrido en el tema de hechos delictivos este capitán, Marcelo. Efectivamente, Carlos, yo tengo entendido por información de algunos policías también, que son sus camaradas, que no solamente tendría el proceso por el robo de ese vehículo reportado como desaparecido en la República de Chile, por el cual estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de la Paz, también tendría otros procesos penales por algunas irregularidades en las funciones públicas y también algunos procesos disciplinarios. Sin embargo, luego de haber estado detenido preventivamente, nuevamente vuelve a las funciones y ahora se conoce este último caso de robo agravado en Santa Cruz, pero que ya la Fiscalía ha activado los mecanismos de investigación y se ha procedido por la información que tenemos a prenderlo y trasladarlo a esa jurisdicción donde está abierto este proceso penal, Carlos. Más detalles vamos a ir brindando más adelante, Carlos, a medida que podamos hablar con las autoridades policiales superiores, ya sea de la PELCC o del Comando Federal de la Policía. Muchas gracias, Marcelo Lobo.